Esta semana, aquí en Pérez Celedón, se dieron dos situaciones con camiones involucrados y donde mediaron problemas mecánicos. Ante esto, vuelve a saltar la importancia de una revisión periódica a los vehículos. Cuidar los detalles puede hacer la diferencia a la hora de evitar un accidente. Como en todas ocasiones, tanto conductores de vehículos, motocicletas, especialmente los de camiones, deben tener una revisión casi que diaria, por lo menos lo que son los mínimos de un vehículo y mínimo mensual, dependiendo de la labor que realice el vehículo. Lo que son los sistemas de frenado, el sistema también de ahora que están tantas las lluvias, escobillas, las llantas del vehículo, para que en el momento que se requiera un frenado, tenga un buen taco la llanta y también responda adecuadamente el vehículo con su frenado. El exceso de confianza de que todo dentro del vehículo está en buenas condiciones es un aspecto que a veces juega contra los conductores. Lo que muchas veces pasa es que tal vez nos confiamos y no hacemos las revisiones correspondientes o no llegamos por ahorrarnos unos cinco más, no hacemos unas revisiones como tiene que ser el vehículo y es cuando vienen las consecuencias que tal vez son costos mayores, daños materiales que lamentar. Conformarse con solo la revisión técnica una vez al año es otro de los mitos que hay que corregir, según los expertos. En un momento, por ejemplo, la revisión técnica es un momento. En cambio, el día a día son varias situaciones de frenado que se van a presentar, entonces puede ser que una bomba auxiliar venga con desperfectos y en ese momento que se requiera vaya a fallar. Por eso la importancia de mantenimientos preventivos en los vehículos. En el caso de los vehículos de carga y los recorridos extensos, el mantenimiento tiene que ser más minucioso. Sobre todo los que manejan cargas pesadas, lo vivimos acá en el sector de la ruta hacia Dominical, la costanera sur. El tema de que tal vez una manipulación indebida se ocasionó varios conectados que llaman, verdad, lo que eran los camiones. Igualmente, recientemente el accidente que hubo, verdad, con el tema del, lamentablemente, del cabezal. Y otros así que entonces hacen ver que efectivamente se requiere como mayor atención por parte de los conductores de vehículos pesados a ese tipo de vehículos. El cuidado del vehículo, sin importar el tipo, tiene que ser una buena costumbre que nunca debe perderse.